¿Qué es el World Economic Forum? Era un año muy interesante lo que hacían, pero todavía no se dedicaba a países como Uruguay. Pero luego de pasar toda la segunda mitad de los 80 como Director General de Comercio Exterior y tratar de comunicar al resto del mundo la realidad de Uruguay, qué era y qué no era, me di cuenta que Uruguay tenía que dedicar una mayor proporción del tiempo y del esfuerzo al explicar algo que no era muy conocido, porque no estaba incorporado a este tipo de ranking que tiene un grado de comparabilidad bueno y un grado de, vamos a decir, verosimilitud muy bueno. Bueno, entonces, cuando terminé en la Dirección de Comercio Exterior, cuando me incorporé a ORT, que fue en el 90, pocos años después, creo que dos o tres, empezó esta relación ORT, World Economic Forum, en la que ORT era el, ¿cómo se puede decir? Partner Institution, muy bien. Desde ese momento hasta ahora, excepto los últimos tres años que voy a relatar después, he estado molestando a mis amigos, colegas, pidiéndoles que un formulario que iba a permitir que Uruguay apareciera en ese ranking fuera firmado por una sección cruzada del mundo representativo de la actividad económica de Uruguay. Me gané muchos enemigos, por supuesto, porque es un formulario largo que hay que llenar a conciencia, pero en los últimos tres o cuatro años surgió gente joven que aportó el empuje que a mí me estaba ya faltando, sobre todo el grupo de amigos, ya me estaba queriéndonos saludar. Entonces, el profesor Bruno Gili y el amigo Benotti, a los, no sé, hace tres o cuatro años, puede ser, más o menos, tomaron a su cargo recabar la mayor parte de esos formularios, casi todos el último año, no quiero ser injusto, o todos, y componer esta presentación que ustedes van a ver. ¿Cuál es la utilidad de conocer y de participar en este ranking? La primera, como dije, es que los demás ya nos conozcan, no por lo que nosotros acertamos a decir, sino por lo que fuentes merosímiles y medio imparciales dicen. Pero el segundo es identificar puertas adentro donde están las áreas donde requerimos mayores esfuerzos, aquellas donde nos comparamos razonablemente bien, y aquellas en las cuales un esfuerzo dedicado nos permitiría ubicarnos mejor en el ranking. Quienes van a explicar mucho mejor ello, eso, son nuestros dos profesores, a quienes ya les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos, gracias a la cátedra por invitarnos. La historia del World Economic Forum ya la explicó ahora, así que no la voy a reiterar. Solo señalarles que este año tiene alguna particularidad y es que el foro ha decidido cambiar la metodología. O sea que hay un cambio de método bastante radical, no en el concepto de lo que busca, que es medir la competitividad de una economía que ayude a mejorar la productividad y que por lo cual haga que el desarrollo económico sea más sustentable. Sino que ha hecho una evaluación de dos temas. Uno es qué caracteriza al mundo, o sea, es como una redefinición de qué es lo que caracteriza la caja de economía del mundo hoy. Y un segundo aspecto que tiene que ver con los métodos. Y como muy bien contara Isidoro recién, da mucho trabajo hacer la encuesta, la encuesta que se siguió haciendo. Pero hoy, Federico les va a contar con más detalle el método, el 70% de la información que presenta el informe son lo que se conoce como datos duros, es decir, datos oficiales. O, si son producto de una encuesta, a veces salen indirectamente. Se toman otras encuestas ya realizadas, como puede ser, por ejemplo, vinculadas a comercio internacional, que también son encuestas a operadores locales. Pero en el promedio hay un cambio bastante radical en ese aspecto. Eso tiene una ventaja que obviamente es que permite que la comparabilidad sea un poco más objetiva. Así que, solo lo... Federico va a hacer la presentación global del índice y luego estaremos a disposición para preguntas. Pero, solo déjenme decir lo que cambió en el contexto. Lo que cambió en el contexto es que, como dice ahí, la Cuarta Revolución Industrial está redefiniendo el panorama económico global al proponer nuevos drivers de crecimiento y competitividad. Lo que dicen, bueno, efectivamente el mundo está viviendo una Cuarta Revolución Industrial o una Cuarta Revolución Digital, como se le quiera llamar, en donde empieza la innovación, se vuelve un elemento esencial y crítico en el desarrollo de las sociedades, de las empresas y de las economías. Y entonces tiene mucho más valor todo aquello que tiene que ver con la capacidad de innovar en la economía digital. Y además, la capacidad de adaptarse rápidamente a ese mundo y deja de hacer algo que hacía hasta ahora el índice, que era considerar que los países estamos en distintas etapas de desarrollo. Estamos en distintas etapas, obviamente, de desarrollo. No es lo mismo los distintos países del mundo sobre dónde están hoy en nivel de socioeconómico y en calidad de vida. Pero sí entiende que es bastante común lo que todos tenemos que hacer dado que las condiciones de la economía del mundo han cambiado. Entonces, lo que tiene a la izquierda ahí es lo que el informe del foro dice. Dice, de acuerdo al WEF, una economía próspera en la Cuarta Revolución Industrial necesita ser resiliente frente a shock externos, es decir, tener capacidad de reaccionar frente a los cambios bruscos que hay en el mundo en todos los aspectos, no solo tecnológicos, sino financieros, relacionales, comerciales, políticos. Ser ágil en aceptar los cambios y no resistirlos, es decir, vivir un proceso de adaptación rápido a ese cambio de contexto. Construir un ecosistema de innovación, es decir, construir las condiciones en la economía, y cuando habla de ecosistema quiere decir las relaciones entre los agentes de la economía, públicos, privados, universitarios, etc., para que la innovación sea un elemento relevante. Y acá el único foco es que cuando habla de innovaciones no es la capacidad de inventar solamente o patentar ideas, de generar ideas, o luego capaz que patentarlas, sino que efectivamente esa innovación, que originalmente arranca como una idea, termina efectivamente en un bien y un servicio que es vendido al mundo, ¿no? Es decir, que no es solo la inversión en investigación, en desarrollo o en desarrollo de nuevos productos y tapar hasta patentarlos, sino que eso al final termina efectivamente en ser un producto y un servicio que el mundo lo consume, se comercializa. Van a ver que eso luego cuando muestre Federico que no es, son pocos los países que lo hacen bien hoy en el mundo eso, pocos. Y por último, especial énfasis, especial énfasis en la formación del capital humano, lo que nos pone a todo lo que es la educación formal e informal de una sociedad, si está en condiciones de llevar adelante o no la nueva economía. Entonces, estos cuatro factores que los determina el foro son bien relevantes, y esto lo lleva a repensar cómo ponderaba las necesidades de cada país según su etapa de desarrollo. Eso Federico después lo va a explicar un poco mejor, el cambio en la metodología, pero creo que esto es bien relevante porque este es el contexto en el cual hoy se está negociando en el mundo. Ustedes son, la mayoría creo, entiendo estudiantes de relaciones internacionales, ¿no? Por lo cual, bueno, el mundo, estas son las nuevas paradigmas sobre cómo cree el Foro Económico Mundial que el mundo funciona y sobre estas bases que todos van a tener que negociar y moverse en ese mundo, mientras sea el diagnóstico o el paradigma que nos esté guiando. A mano derecha, eso es un aporte más de nosotros, que tiene que ver que, ¿por qué sostienen, de alguna manera, estas cuatro factores, estas cuatro características que deberían tener una economía, resiliencia, agilidad, un ecosistema innovador y capital humano, tiene que ver con algunas características de la economía del mundo de hoy, seguramente lo van a estar viendo ustedes en su carrera y ya han tenido más de una oportunidad de verlo, analizarlo, pero bueno, en cualquier evento que uno participe hoy sobre el mundo del desarrollo económico, del mundo de las empresas o del mundo de la innovación, se va a encontrar que esas cinco características son las que nos mueven, que es una sociedad de conocimiento e información, es una sociedad de red y de colaboración, es decir, la construcción de instituciones en red se vuelve una característica del mundo en que vivimos y eso nos integra a todos o a plataformas o a relaciones multivariables que son bien relevantes y eso es distinto a un mundo en donde solo se compite empresa a empresa, Estado a Estado, sino que es la construir y ser parte de esas redes son bien relevantes, que es global, que se elimina la frontera de los negocios, es decir, hay muchos negocios que no se sabe efectivamente de quién estamos hablando, es decir, cuando uno mira hoy el sistema financiero, por poner un ejemplo, cuál es el mercado para un banco, antes un banco es claro que competía con otro banco, hoy un banco no sabe si compite con un banco, con una fintech, con una insurtech, con una telefónica, con Google, con Amazon, con Apple, con cualquiera de las fintechs que en Uruguay se han estado creando, con una red de pago, con un retail, con un supermercado, no sabemos, es decir, el servicio financiero, son múltiples los proveedores que lo pueden dar, resolver un problema, un medio de pago y eso hace que las fronteras de los negocios sean mucho más difusas, cuando uno se pregunta qué es Uber o qué es AirBn, es una empresa de turismo, de finanzas, de renta de activos, es una empresa tecnológica, es difícil saber cuándo uno quiere definir y eso ha hecho que se muevan las fronteras de los negocios y esto hace mucho más difícil todos los procesos de negociación, desde la regulación, fijar impuestos, decir dónde está grabado, en qué lugar del mundo, eso que ocurre en el ciberespacio, entonces todo este tipo de situaciones están cambiando mucho las relaciones en la economía, entonces, y por último, todo ocurre muy rápido, muy rápido y con bastante incertidumbre sobre lo que va a ocurrir mañana, así que no es que estoy negociando algo que es porque lo acuerdo, durante 10 años va a quedar así, sino que no sé qué va a pasar, que seguramente va a cambiar y además de cambiar, va a cambiar muy rápido, así que todo esto hace que la flexibilidad y la capacidad de ser ágil y resiliente efectivamente tiene que responder a estos problemas en el mundo en que se hacen los negocios, negocian los estados, negocian las empresas, nos relacionamos, así que creo que estas características es lo que explican por qué motivo el foro cambió su lógica y la prioridad que le da a alguno de los dos factores y eso nos llevó a modificar los 12 pilares del foro. Otra cosa que ustedes van a ver que está en el informe después si lo ven full, es bien relevante que cuando uno compara los países vinculados al crecimiento o al manejo o al mayor crecimiento de la economía, a la mayor equidad en las economías, a la mejor distribución de la riqueza en los países y aquellas economías que están tratando mejor el medio ambiente que es otro factor determinante hoy en la economía mundial, es decir, qué es lo que ocurre con los factores medioambientales, en cualquier de los tres casos ustedes van a encontrar que hay una correlación muy fuerte, no tal vez causa y efecto, hay que verlo, si ustedes saben que hay diferencia entre causa y efecto y correlación, pero si hay una correlación en todos los indicadores que a mayor nivel de desarrollo económico medido por este o por otro indicador, uno encuentra una correlación con mayor crecimiento económico, mayor equidad en la distribución, mejor relación con el medio ambiente de estas economías en perspectiva. Entonces, creo que eso también es bien relevante porque daría la impresión de que si estos factores explican correctamente los 12 factores que ahora vamos a ver, explican correctamente el desarrollo de las economías y de las empresas en los países, bueno, de alguna manera estamos contribuyendo a que el país crezca más, a que el país tenga una mejor distribución de la riqueza y que además tenga una relación en el desarrollo con el medio ambiente que sea positiva. Así que creo que es otra cosa que el informe también es una novedad de este año, creo que es una cosa interesante y puede ser fuente de muchas investigaciones esta información contra si efectivamente está ocurriendo eso o hay excepciones o no estamos dentro de los rangos de promedio. Bueno, buenos días a todos. La idea es, como mencionaron ellos dos, presentar brevemente los resultados de este indicador haciendo especial énfasis en lo que es el cambio metodológico y en lo que son los principales desafíos que enfrenta Uruguay. Lo que tiene de relevante los cambios metodológicos es que el foro realmente se está preocupando por los cambios que está teniendo el mundo hoy en día y claramente la cuarta revolución industrial es lo que le ha preocupado y ha hecho énfasis en eso. El término cuarta revolución industrial, revolución tecnológica fue creado, por así decir, por Klaus Schwab que es el fundador del Foro Económico Mundial en un evento que hubo en 2016 en el encuentro mundial en Davos y a lo que hace referencia principalmente es a los cambios que está habiendo en todo lo que tiene que ver con blockchain, con big data, con analytics, con internet of things. En realidad todo eso está cambiando la forma de hacer negocios y está cambiando la forma en la que los países tienen que ser competitivos para lograr un crecimiento económico a largo plazo. Entonces, para eso lo que ellos hicieron fue definir nuevas metodologías para medir la competitividad de los países. La competitividad lo que busca medir es la productividad, o sea, las instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de los países como driver principal del crecimiento económico a largo plazo. La metodología anteriormente categorizaba a los países como decía Bruno de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encontraban, eso lo medía a través del PBI per cápita y los armaban países desarrollados, países en etapa de desarrollo, países subdesarrollados y países en transición entre cada etapa. Lo que hicieron este año fue eliminar esa categorización que hacían y crear una metodología de frontera que lo que hace es asignar 100 puntos al país que está mejor en cada indicador y 0 el que está peor. Entonces, a partir de esos 100 puntos va bajando en la medida que los países se encuentran un poquito peor y no los categoriza haciendo esa distinción por etapas de desarrollo. Como decía Bruno, hay 12 pilares en lo que se mide la competitividad y cada uno de esos pilares va a tener el puntaje máximo del país que se encuentre en mejores condiciones y todos esos van a tener una igual relevancia de cara al puntaje total en el índice de competitividad. Anteriormente, de acuerdo a esas etapas de desarrollo se asignaba una mayor ponderación a los que eran los requerimientos básicos los que cada país tenía que tener sí o sí para poder crecer versus los de innovación o sofisticación de los negocios que eran los más importantes para países que estaban ya más desarrollados y no para los que estaban recién creando sus bases para poder crecer a largo plazo. Entonces, por ahí pasan los principales cambios y ahora igual los vamos a ver un poco más detenidamente. Entonces, plantea distintos objetivos el foro. El primer objetivo es abrazar la cuarta revolución industrial. Para eso ellos lo que buscan es centrarse en el ser humano, generar ideas, capital social. Capital social lo define como el entendimiento entre grupos de interés en las empresas, grupos de interés en las familias, correlación entre ellos con los negocios, hacer una mixtura entre lo que es infraestructura digital e infraestructura física para potenciar los negocios, darle más atención a la agilidad y la capacidad de adaptación, eso con el concepto adaptado al concepto de resiliencia que manejaba Bruno inicialmente. Después, segundo punto, integrar los aprendizajes de la crisis financiera. Lo que pasó en el 2008 con la crisis de Lehman Brothers y todo el sistema financiero en Estados Unidos tuvo una repercusión muy grande en los años siguientes a los efectos del crecimiento y a partir de ahí fue que se trató de tomar las experiencias de esa crisis para redefinir lo que es el pilar del sistema financiero que es el noveno pilar de esta metodología y el pilar del entorno macroeconómico que es el cuarto. Ahí hubo ciertos cambios en los indicadores que componen cada uno de esos pilares para medir cómo está cada país. Después, obviamente, haciendo especial énfasis en lo que es la innovación, se hace un nuevo enfoque a la innovación, se busca los factores suaves de crecimiento para ver lo que es colaboración, cómo es la posibilidad de hacer ideas de negocios que se transformen en modelos, que se transformen en productos y que finalmente sí sean comercializados a nivel mundial. No es solo, como decía Bruno, incorporar tecnología, pues si eso no se traduce en productos que sean comercializados, no sirve para nada, no te permite dar el salto cualitativo en lo que es la competitividad. Aprovechar las nuevas fuentes de datos, anteriormente, el 30% de la información que está en la encuesta eran datos objetivos de indicadores económicos del Banco Mundial, Fondo Monetario, instituciones oficiales, y el 70% era encuesta, por eso es que en realidad llevaba tanto trabajo la encuesta y Isidoro ganaba tantos enemigos porque llevaba mucho trabajo hacerla. Hoy en día eso cambió, hay un 70% de datos objetivos, datos duros, y solamente un 30% de la encuesta, entonces eso hace que la encuesta ahora sea mucho más sencilla, mucho más corta y más accesible para los empresarios. Y después, lo último, que eso es lo que siempre tratamos de hacer mucho énfasis, es utilizar el índice como herramienta de política para los gobiernos, o sea, buscar en este informe cuáles son las debilidades de cada país y cuáles son los puntos donde tiene que hacerse especial énfasis para poder crear una agenda de competitividad a largo plazo y que eso permita que los países crezcan en mayor medida a largo plazo. Acá, o lo que comentaba recién, anteriormente eran 114 indicadores, ahora pasaron a ser 98, de los cuales 62 son nuevos, es decir, solamente 30 y pico se mantienen respecto a la encuesta inicial, a la metodología anterior y 70 van a ser datos duros y 30 datos de encuesta. Lo que hay que tener claro es que este índice no es comparable con el anterior, o sea, Uruguay en el índice, el año pasado con la metodología vieja estaba en la posición 76 y este año avanzó y quedó 53. Está bien, hay cosas que mejoraron, está bien, hay cosas que son medidas a través de datos duros y antes estaban medidas de repente con encuesta que era un poco más sesgada, pero lo que hace énfasis el foro es que no es comparable porque hubo muchos cambios a nivel interno entre los pilares en el cambio de variables, hay muchas que cambiaron y que ya no están, ha habido muchos cambios en cómo se miden esas variables en los conceptos que tienen atrás, está el cambio en la metodología de frontera y anteriormente estaban las etapas de desarrollo de los países, la ponderación de cada uno de los indicadores dentro del componente del foro, entonces, ahí hay que tener cuidado y no hacer comparaciones, sí entendiendo dónde están los cambios y explicar por qué es que el país avanzó, pero no pensar, ah, bueno, pasamos del 76 al 53, mejoramos mucho, hay que entender por qué es y si realmente se explica por qué mejoramos o por qué hubo cambios en la metodología, acá simplemente para tener bien claro el índice se elabora desde 1979 en Suiza, para Uruguay hay datos desde el 2000 más o menos, que fue cuando se empezó a generar mayor contenido, antes no estaba esa información, analiza 140 países, por eso es que hace que sea comparable y que si bien hay encuesta y puede ser que esté sesgada, pero si está sesgada en Uruguay seguramente esté sesgada en todo el mundo, pues los empresarios van a contestar más o menos con la misma tendencia en todos lados, nos permite compararnos con el resto de los países del mundo y tener un punto de partida desde el cual poder mejorar, analiza las 98 variables, se asigna puntaje de 0 a 100, la contestan más de 15.000 empresarios en todo el mundo y la mediana por países de 83, acá este año la contestaron 94, es decir que estuvimos por arriba de la cantidad de respuestas que tiene el promedio del mundo, o sea eso está bueno porque tenemos más información y aporta mayor cantidad de datos para poder hacer los promedios. Ahora sí vamos bien a lo que busca medir el índice, el índice mide 12 pilares agrupados en cuatro grandes grupos, lo que es la aptitud del entorno, o sea lo que nos facilita poder hacer negocios, el capital humano medido a través de la salud y la educación de los individuos que componen el país, los mercados, la eficiencia que hay en ellos, en el mercado de bienes, en el laboral, en el sistema financiero que es el tamaño del mercado y por último el ecosistema de innovación que es en el que obviamente todos los países súper desarrollados es donde están bien por más que son muy pocos y es donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis en tratar de que estos pilares en los cuales hoy en día estamos en el promedio mundial pero el promedio está muy mal, tratar de lograr que todos estos acá nos permitan ser eficientes para llegar a lograr un mayor desarrollo de estos. Ahora vamos a entrar después de ver estos principales resultados en los indicadores en los pilares cada uno hay 4 o 5 en los que es interesante detenerse nosotros vamos a pasar un poco más rápido igual si tienen dudas los podemos detener en alguna variable que les interese pero hay 4 o 5 que es los que realmente le impactan a Uruguay y tienen que mejorar estos son los resultados globales lo que vemos en la tabla de la izquierda es el top 10 el top 10 por más que haya cambiado la metodología son los mismos países son los mismos países que están hace 10 años liderando el índice Estados Unidos Singapur Alemania Suiza Japón hay muy poca diferencia de puntaje entre ellos y son los que siempre varían uno o dos lugares entre ellos pero el puntaje es más o menos similar y se mantienen al top del índice en la tabla de la derecha vemos lo que es América Latina ahí Chile al igual que en la metodología anterior y en los índices de años anteriores siempre está encabezando el ranking de América Latina después viene México tercero está Uruguay el año pasado con la metodología anterior estaba séptimo en América Latina lo que refleja una mejora del país respecto a los pares del continente y acá está desagregado el resultado para cada uno de los pilares lo que mide las barras digamos es el puntaje que obtuvieron sobre 100 que es la frontera y después acá abajo está la posición en la que quedaron en el índice lo que vemos en la frontera es que ningún país perdón un segundito para atrás ahí si ven que el país líder es Estados Unidos que tiene 85,6 puntos y uno diría ¿por qué no tiene 100 puntos? si es el país que está mejor porque los 100 puntos se asignan a cada una de las variables que integran cada uno de los pilares entonces de repente en Estados Unidos el pilar el 1 tiene 16 variables en 10 variables tiene los 100 puntos puede ser el mejor en 6 no entonces en ese pilar no va a llegar a tener 100 puntos porque en el promedio de los indicadores está un poquito por debajo entonces ahí lo que importa ver es el promedio de los 12 pilares que nos da el puntaje global del país en Uruguay tiene 63 puntos y está en la posición 53 del ranking lo que vemos es que los principales los primeros pilares digamos son los requerimientos básicos las aptitudes de negocio que son donde Uruguay está bien estos son lo que es infraestructura lo que es todo lo que tiene que ver con las instituciones Uruguay ahí no tiene grandes problemas si bien hay algunas variables puntuales que es donde sí está mal ubicado pero si seguimos pues avanzando en lo que tiene que ver con la eficiencia de los mercados ahí sí estamos más a mitad de tabla con menos del 50 puntos que es el digamos el promedio la mitad de la frontera y donde tiene menos es en lo que es la innovación que es donde tiene que poner especial énfasis acá lo que les comentaba vamos esto es a pasarlo brevemente Uruguay acá está bien en instituciones una cuestión como de nomenclatura para entenderlo bien las celdas así que están en azul oscuro son los nuevos indicadores que incorporó el foro para los para los pilares respecto a años anteriores lo que está en el celeste más clarito que son estos de acá es los indicadores que se mantienen respecto a la metodología anterior y los números que están en rojo son lo que es dato de encuesta los datos que le consultamos a los empresarios a través de la encuesta de opinión ejecutiva que se hace todos los años lo que están en negro son los que vienen de datos duros de organismos internacionales entonces acá en instituciones estamos bastante bien en infraestructura lo que es lo lógico estamos medianamente bien salvo en lo que tiene que ver con la calidad de la infraestructura ferroviaria estamos 137 140 es una cuestión obvia Uruguay hoy en día no tiene la infraestructura ferroviaria capaz que ahora el tren de UPM que van a instalar permite mejorar desde este punto de vista pero es donde está el leve del país respecto a al mundo y Chile que es el primer país de América Latina en el ranking aparece en la posición 41 con 75 puntos es el Chile en todos los indicadores está por arriba nuestro por más o por menos puntos siempre estaba un poquito por arriba nuestro la adaptación de tecnologías este es el el pilar donde Uruguay está mejor posicionado está 12 en el mundo tiene 78 puntos esto es lo que refleja básicamente es la la incorporación de banda ancha lo que tiene que ver con la fibra óptica la incorporación de la tecnología que la vemos en todo el país pero esto no es condición suficiente para poder mejorar y ser un país innovador podemos incorporar tecnología pero como decíamos si no se traduce eso en mayores bienes y servicios que sean comercializados al mundo no nos permite dar el salto el cuarto pilar es lo que es la estabilidad macroeconómica acá permiso Bruno te voy a robar una frase no sé si algún economista capaz que se ofende hoy en día el manejo de las políticas macro es un commodity es una condición necesaria pero no suficiente para ser un país competitivo vemos que Uruguay tiene 84 puntos diríamos que bien que está Uruguay 84 puntos pero estamos en la posición 61 esto en realidad la mayoría de los países ya maneja bien sus cuentas macro entonces no nos permite dar un salto cualitativo mejorando y manejando bien la política macroeconómica esto básicamente lo que mide son dos indicadores que es la inflación el promedio del año pasado Uruguay fue 6,6 el promedio de los últimos 10 años es 8,2 y la dinámica de la deuda la dinámica de la deuda es un indicador nuevo que crean que es interesante porque lo que hace es categorizar a los países de acuerdo a si tienen investment grade o no el investment grade 1 digamos sería lo que va de triple A a A el investment grade 2 es de A menos a triple B más después está lo que es país de frontera que serían hasta categoría C y los que son considerados default entonces dentro de esas cuatro categorizaciones lo que hace el foro es de acuerdo al ratio de deuda sobre PBI va dándoles un puntaje cuanto mayor deuda tengan y peor esté categorizado de acuerdo al grado inversor el país es donde el peor puntaje va a tener el índice y cuanto mejor investment grade tenga el país y menos ratio de deuda sobre el producto tenga va a tener un mayor puntaje y va a alcanzar los 100 puntos lo que es salud había una gran cantidad de indicadores en la metodología anterior este año lo que hicieron fue eliminar todos y dejar solamente esperanza de vida que básicamente refleja bueno si estamos bien o no en salud cuanto más vivimos entonces ahí Uruguay está bastante bien tiene 87 puntos está en la posición 43 en lo que es educación es decir es uno de los pilares donde es bueno detenerse para entender dónde estamos y que es necesario mejorar acá el indicador insignia digamos este pilar es los años promedio de escolaridad y ahí lo que vemos es que en América Latina estamos quintos tenemos un promedio de 8 años de educación en los estudiantes digamos cuando Chile que es el primero tiene 10 con 5 Argentina después tiene 10 con 2 Panamá baja cerca de 9 entonces eso lo que hace es que Uruguay tenga peor puntaje en el indicador y que estemos peor que otros países en lo que es el pilar de educación entonces acá es un tema que está siempre cuestionado el tema de la educación lo que es primaria Uruguay está bastante bien pero si vemos los números de educación secundaria el porcentaje de egresados es muy bajo es cerca de un 25% si no me equivoco Bruno vos eso lo tenés más claro y realmente es necesario hacer un cambio en la transformación tecnológica en la transformación educacional del país mercado de bienes tenemos 55 puntos estamos a mitad de tabla no hay mucho como para decir de él sí que Chile está muy por encima nuestro está decimotercero en el ranking tiene 68 puntos entonces habría que trabajar para buscar mejor la eficiencia de este pilar mercado laboral siempre es el pilar en el que damos la nota y los diarios siempre sacan la noticia estamos últimos en lo que es el indicador de flexibilidad en la determinación de los salarios acá hubo un gran salto en lo que es la posición global si vemos estamos 77 en este año el año pasado estábamos 128 y eso se explica principalmente por el cambio metodológico que hubo para medir este pilar vemos que donde estamos peor es en la cooperación de las relaciones laborales y la flexibilidad de la terminación de los salarios estamos 138 y 140 pero lo que incorporó el foro para este año son los dos indicadores que están en verde que son los derechos de los trabajadores y la facilidad de contratar manadora extranjera entonces eso un poco compensa el mal puntaje que tenemos en los otros dos indicadores y hace que realmente sea un poco más comparable hablar de derechos y deberes de los empleados antes solamente se hablaba de los factores problemáticos ahora también el foro incorpora lo que son los derechos y ahí estamos bastante bien estamos octavos en el mundo en lo que son los derechos de los trabajadores y bueno estamos mal en lo otro acá el juego que hicimos nosotros fue ver cómo están los países nórdicos por ejemplo que son los que siempre se habla de que son ejemplos en estos rubros y son como los países que hay que tener de referencia y lo que encontramos es que en los mismos indicadores que nosotros estamos mal ellos están mal están cerca de la posición 130 en los indicadores estamos bien ellos están bien están 8, 10, 5 Suecia, Noruega Finlandia, Dinamarca pero la diferencia es que ellos en el puntaje global están mucho mejor que nosotros porque hay otros indicadores como la confianza en la gestión profesional el pago y la productividad las mujeres en la fuerza de trabajo donde ellos siguen estando en el top 10 top 15 y nosotros ahí estamos mal si vemos pago de productividad estamos 119 en el mundo y Noruega está décimo Suecia está décimo quinto entonces el estar mejor en los otros componentes del índice hacen que ellos por más que están mal en lo que es la la flexibilidad y la determinación de los salarios y la cooperación compensen y en el global del índice estén bien este es otro punto donde vemos que hay un trade off y Uruguay tiene que trabajar para mejorar sustantivamente esta inequidad que hay esta problemática que hay en el índice en el sistema financiero bueno claro está que el sistema financiero Uruguay es muy chico tenemos prácticamente cero empresas de cotización en bolsa son ocho que tienen muy poco operativa hace cuestión de un mes vino Asot Damodaran que es el el Messi de las finanzas digamosle a dar una charla a Uruguay y él lo que nos contaba es que cada vez que viaja un país a dar una charla busca una empresa de cotización en el mercado para poder evaluarla y ver qué tan distinto está el precio que él ve para esa empresa respecto a lo que cotiza en el mercado y lo que dijo fue Uruguay es el primer país donde no pude evaluar una empresa para hacer mi estudio digamos entonces lo que hicimos fue ver bueno cuántas empresas cotizan Uruguay son ocho en el último año solamente operaron tres Area Flynn que es el parque eólico de Ute Gralado que es el shopping de tres cruces con su terminal de omnibus y Friorífico Modelo y en total se operaron menos de 5 millones de dólares entonces vemos que realmente el sistema financiero uruguayo es muy precario hicimos el análisis de comparar con países que están en similitud de superficie de PIB per cápita ajustado por poder de compra y población todos tienen más empresas que cotizan nos dijeron bueno comparemos o no pero en realidad con países de la región que de repente son más comparables hicimos el estudio con Chile, Argentina, Brasil Perú, Colombia Jamaica todos tienen más empresas que cotizan todos tienen mucho más operativa que nosotros entonces este es otro punto donde realmente hay que hincarle el diente y ver qué se puede hacer para lograr un mejor desarrollo del sistema financiero después tenemos lo que es tamaño de mercado esto va un poco atado a lo anterior somos un mercado chico tenemos que lograr apertura comercial para poder no solo depender del mercado doméstico que es muy pequeño sino depender del mercado internacional que ahí sí de repente nos puede crecer nos puede hacer crecer y después llegamos a lo que son los pilares finales que son los más relevantes para lograr un mayor crecimiento de largo plazo que es el dinamismo empresarial que va un poco de la mano de lo que es la sofisticación de los negocios acá vemos mismo comparando con Finlandia que es lo que tomamos como país benchmark estamos peor en todo y es donde Uruguay debería poner buen énfasis para poder lograr que eso eso que decíamos de que las ideas se transformen en modelos de negocio que los modelos de negocio se transformen en productos y eso comercializarlo deberíamos lograr que estos indicadores mejoren para poder acceder a eso el último pilar que es el de la capacidad de innovación acá vemos que el 75% de los países no tienen más de 50 puntos en el indicador o sea es una problemática mundial y solamente 4, 5, 6 países realmente están al top y son los que logran generar ecosistemas innovadores eficientes y que permiten realmente poder ser países innovadores en serio eso es el foro lo analizó y vemos que Alemania Estados Unidos y Suiza son los que realmente están despegados desde el punto de vista estadístico son outliers en la muestra vemos que están por fuera de lo que es el promedio del mundo el percentil 75 es 50 o sea 75% de los países de los 140 están por debajo de los 50 puntos además de la mitad de la distancia de lo que es el mercado eficiente digamos que es Alemania y Uruguay está en el promedio tiene 36 puntos y está en la media de los países que es muy pobre en realidad porque 36 puntos sobre 100 que sea el promedio del mundo es muy pobre entonces acá vemos que esto tiene que ir atado a mejorar las instituciones y los mercados que sean eficientes para poder lograr esto y es un poco lo que vemos en las reflexiones finales es necesario que haya instituciones fuertes que permitan crear ecosistemas innovadores pero para eso se tiene que dar una eficiencia en los mercados que Uruguay no lo tiene en sus cuatro mercados y es necesario que para poder mejorar esto se crea una agenda de competitividad a largo plazo que permita desde el punto de vista de gobierno oposición poder legislativo ejecutivo empresarios y los cámaras empresariales haya como un consenso que permita lograr que Uruguay apunte hacia mejorar estos factores a largo plazo una última conclusión me parece importante destacar la utilidad de esta información para esas políticas a largo plazo y segundo destacar el constante interés del foro en mejorar esta metodología buscando adaptarse a los cambios tecnológicos que hay a los cambios económicos a los cambios en los modelos de negocios de forma tal de que este informe no quede obsoleto y que sea siempre adaptado para que sea siempre una herramienta útil para los gobiernos ¿Cuándo hubo cambio de la metodología? claramente si es lo incomparable como vos tenés con ese enlace no ninguno salimos bendiciados ¿qué es lo que se escuchó en la región? o sea ¿qué se escuchó de aquellos que no les fue tan bien? o sea que realmente también los lugares o críticas o... Uruguay fue el que más era bastante obvio porque Uruguay en realidad el factor más determinante además de los datos duros y blandos y todo eso que algo influyó lo más relevante es que cambió la ponderación en el sistema anterior que hacía bastante si ustedes miran si miran algunas de las presentaciones anteriores le dedicamos un rato largo a explicar lo que hacía es ponderaba si yo era un país con un PIB per cápita alto o sea además de 7 mil dólares le daba mucha ponderación al pilar 11 y 12 entonces decía vos para seguir creciendo tenés que mejorar estos dos pilares así que del puntaje que tenés no era un promedio simple como es ahora dividido 12 el puntaje cada uno dividido 12 sino que era creo que era 60% que era por el pilar 11 y 12 y la capacidad institucional influía una ponderación 20% entonces claro como Uruguay estaba en 16 mil y pico dólares estaba en la frontera de los demás desarrollados por lo cual casi casi aplicaba la ponderación de los países más desarrollados del mundo que tenían más aplicación entonces por lo cual y le bajaba el peso que tenía todo el institucional que Uruguay era fuerte cuando tú hacías eso de hecho nosotros si ustedes miran el informe de años señores nuestros nosotros hacíamos eso por fuera del web como aporte muchas cosas que están acá son aportes que hacemos nosotros no es el informe directo del web de mirarlo de una manera distinta y corregíamos y hacíamos como hace ahora el foro que es todo igual todo igual Uruguay creo que era en el lugar 58 59 no hay un cambio no es tan distinto al número que obtuvo ahora y quedaba abajo de Perú y Colombia así que ha sido muy difícil explicarlo porque uno intuitivamente mire que Colombia Perú tiene un pay per cápita de 10 mil dólares no puede ser que aparezca tanto mejor que Uruguay podría aparecer porque tiene más mercado tiene más población hay muchas más posibilidades para hacer negocios pero el índice no mide no está intentando medir la capacidad de hacer negocios que un empresario haga un buen negocio y ganar plata sino el desarrollo del ecosistema global y cuando uno corregía lo superaba Colombia y Perú entonces en algún momento el énfasis era de donde estoy que es lo que tengo que hacer para crecer entonces lo que el índice quería decir en mi modesta opinión antes era estoy en el lugar 73 quiere decir que yo es menos probable que de donde estoy crezca que Perú y Colombia esa era la lectura que yo para mí más correcta que había que hacer del índice en el formato entero ahora lo que el índice dice es radical dice no importa donde estás acá hay un salto no hay una continuidad no hay una línea que era voy a pasar de país su desarrollado envía desarrollo ha desarrollado sino que acá hay un salto esté donde esté en el nivel de desarrollo que tenga si yo no hago un salto no aguanto no puedo ver si resuelvo el problema de las instituciones y hago infraestructura física sino que si no pongo internet y no doy acceso digital y no capacito a la gente no lo vas a alcanzar a ninguno más si te van a ir no los vas a dar a armar entonces dicen más vale que todo el mundo le dedique a los problemas la misma importancia ese es el cambio que hay desde mi punto de vista en la metodología entonces cuando él decía ¿cuánto mejoró Uruguay? bueno en términos de esto de marketing para cualquiera que va a negociar mucho mejor aparecer el 53 o sea cuando tiene Uruguay 21 salir a vender al país es mucho mejor estar en el 53 que en el 75 más fácil explicarle a un empresario de la otra parte del mundo que son los que usan este tipo de información con quien voy a negociar o sea que bienvenida el cambio mirándolo meramente desde el punto comercial o de marketing o de posicionar al país sobre la sustancia parece bastante razonable que en términos Uruguay al final junto a Chile son los dos países con el mayor PIB per cápita a valor corriente Uruguay a valor de PPA de precio comparable Chile pero bueno con todos los cuestionamientos uno podría tener la metodología del Fondo Monetario sobre PPA pero bueno a valor nominal Uruguay es el país con el mayor PIB per cápita pero estamos muy lejos de lo desarrollado es lo que ahora se conoce en la jerga de la maldición de los ingresos medios esto de decir cómo salimos de donde estamos esa conclusión no cambia demasiado el método o sea cómo salimos de donde estamos parados Uruguay hace dos años ya tres que crece al 2% o sea volvió a su crecimiento histórico dejó de crecer a tasas altas al 2% no los agarramos seguro así que bueno ese es el dilema que hay que resolver obviamente que el índice refleja que mejor que países de la región Argentina Brasil han manejado mejor la macroeconomía que todos esos países son muchos de los pilares en algunos casos y en otros Paraguay que de repente tiene mejores indicadores macroeconómicos claro que no maneja muy bien si uno mira el índice todo lo que tiene con capital humano lo que tiene que ver con innovación y por lo cual cae o sea como todos estos temas es complejo hay una agenda de temas seguramente el que mejor combine todo eso es el que está haciendo lo mejor no hay un indicador que diga quién es el que mejor lo combina pero seguramente eso sería lo que hay atrás el que mejor combina esos pilares es el que hace que las cosas funcionen mejor pero bueno no es sencillo medir relaciones de causa-efecto por eso es lo que señaló y las correlaciones uno encuentra correlaciones sobre esos tres factores previos de crecimiento equidad y medio ambiente importante con los valores que tiene el índice y eso creo que alguna información da no será causa y efecto pero bueno algo explica escucha